La Choco Weekend va más allá de ser una simple feria de productos. Durante el fin de semana, el Centro Comercial San Silvestre se transformó en un escenario vibrante de experiencias gastronómicas y culturales. Talleres de catación de cacao y recetas saludables para niños ofrecieron opciones educativas y divertidas para toda la familia. Lo más importante que hay que decir es que esto es un proyecto de región, es un proyecto en el marco del clúster del cacao de Santander. El proyecto se llama Región Cacao y con esta actividad, que es muy importante para el proyecto, lo que queremos es dar a conocer cuál ha sido la evolución de todos los productores y transformadores de cacao del departamento de Santander, en especial municipios como San Vicente de Chucurí, El Carmen de Chucurí, Landazuri, Río Negro, El Playón, Lebrija, Florida Blanca, que hacen parte del proyecto Región Cacao. La diversidad de actividades no se limitó a lo gastronómico, bailes culturales y la puesta en escena de historias ancladas a la tradición del campo envolvieron a los visitantes en un ambiente festivo y educativo. Todo lo que la gente va a poder encontrar hoy aquí, los barranqueños y la gente que nos visita y que están en el Centro Comercial San Silvestre, pues los invitamos a apoyar lo nuestro. Estos son emprendimientos, son empresas santandereanas que están haciendo región, que están haciendo país y que han avanzado en mejoramientos de sus técnicas de producción, de cultivos. También están ya muy evolucionados, han crecido bastante en todo lo que es transformación, en comercialización de los productos. Un factor clave del éxito de Choco Weekend fue la participación activa de empresarios del sector. Aproximadamente 16 emprendedores se unieron para ofrecer delicias chocolateras al público. Hay cacao puro y cacao para diferentes usos, sino que también se está transformando. Entonces se encuentran barras de cacao de diferente porcentaje, chocolatería a base de esta materia prima que tanta satisfacción nos ha dejado en el departamento. Además que somos uno de los mayores productores de cacao en Colombia. Las ventas generadas en esta feria superaron los 10 millones de pesos, reflejando la importancia y el impacto económico de este evento para la región y sus empresarios. La feria se convirtió en un espacio de encuentro para la comunidad, fomentando el intercambio de conocimientos y valores entre los municipios participantes.